Oye, mon hijo, tú cómo haces para escaparte, que nunca te cogen. Cuando crees que me ves en hospitales, hago chas y me voy a otro lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. No me puedes atrapar. No me puedes atrapar. Me voy a tomar una pastilla, te juro por mamá que estoy, que me muero. No, no me.